Hola, mi nombre es Marta Cabeza de Vaca. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Hoy voy a hablarles sobre las crisis curativas. No sé si algunas personas han escuchado sobre de estas, las han vivido, pero es una realidad. Siempre que estamos haciendo ese cambio para mejorar, pueden presentarse esas crisis curativas. Se da a todos niveles, a nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual. Pues bueno, a nivel físico, durante muchos años me dediqué a dar conferencias sobre estilos de vida, sobre salud, empezar un plan de nutrición, de ejercicio. Y era común que muchas personas llegaran y me dijeran, ¿sabes qué? Empecé a hacer este plan de nutrición, estoy desintoxicándome y la verdad no me siento bien. Puede presentarse dolor de cabeza cuando estás en ese proceso de desintoxicación, especialmente si estás dejando el azúcar o todos los alimentos procesados blancos, ¿no? Es muy normal. Puede también que como tenemos la cándida en el intestino, que es la levadura, cuando dejas de comer azúcar, empieza en un proceso de descomposición. Necesita azúcar para que se fermente y alimentarse, ¿no? Entonces puede dar irritación en la piel, puede haber dolores de cabeza y este es un proceso normal donde el cuerpo dice, necesito consumir más azúcar para que se fermente y alimentara la cándida, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes si hay cándida en tu cuerpo? Pues más infecciones en vías urinarias, en las mujeres, pie de atleta, aftas. Entonces, cuando empezamos ese proceso de desintoxicación, pues es muy normal, ¿no? Algunas personas experimentan estreñimiento y especialmente si entran en un plan de desintoxicación. A lo mejor dicen, es que siento que no puedo ir al baño, entonces aumenta la cantidad de fibra, líquidos, alimentos fibrosos que te van a ayudar para pasar esto. También hay personas que dicen, ¿sabes qué? Me solté del estómago, traigo diarrea. También es normal. A nivel de ejercicio, a nivel físico, cuando empiezan a hacer ejercicio, hay personas que me dicen, ¿sabes qué? Las articulaciones me molestan, especialmente las rodillas. ¿Sí? Porque donde más toxinas va a haber va a ser en las articulaciones. Cuando empiezan a salir, pues también crean estragos. Poco a poco, llévate a tu ritmo. Cuando trabajo en cuestiones de espalda, por ejemplo, alguien que trae una muy mala postura, los primeros días hay personas que me han hablado hasta molestas y me dicen, ¿sabes qué me siento peor? Normal, porque pasas por un momento donde empieza ese proceso de deterioro y a lo mejor al principio te duele mucho, pero es muy común en el hombre, parte de nuestra naturaleza, adaptarnos. Entonces ya después ya no lo sientes hasta que traes tu postura y cuando empiezas a corregirlo, empiezas a sentir a lo mejor las molestias iniciales, ¿no? Ese dolor y es normal. Este, toma muchos líquidos, trata de relajarte para que pase ese proceso de desintoxicación más rápido, ¿no? Y obviamente estar acompañado de un profesional que te vaya guiando durante esos procesos. Cuando entramos en un proceso de desintoxicación mental y dejamos redes sociales, teléfonos, tecnología a un lado, entras en ansiedad. Si no lo has hecho, pues hazlo, ¿no? Deja unos días el teléfono, no estés tanto. Y los primeros días vas a sentir ansiedad, sientes que algo te está haciendo falta. Entonces, ¿qué haces cuando estés en esa crisis curativa de redes sociales, de tabletas, de dispositivos? Salte al exterior, salte al aire libre, a la naturaleza, entra en paz, medita, y te vas a ir dando cuenta que tu cuerpo y tu mente van a ir equilibrando, se va a aumentar la creatividad, vas a sentir más paz, aumenta tus periodos de sueño profundo, porque aunque no lo crean todas esas dispositivos, estar viendo flachazos, trabajan en la parte prefrontal, segregando ciertos neurotransmisores que te mantienen alertas y no hablemos de lo que es la radiación y la luz azul. En cuestión espiritual, cuando estás pasando por ese proceso y muchas personas te dicen, ¡Ay, es que quiero ser en ese proceso espiritual! Es un gran compromiso, especialmente ahorita vemos que despierta tu glándula pineal y mucha gente, ¡Es que quiero despertarla! Es un compromiso. Y los primeros días, especialmente si lo haces con enteógenos, pues es un shock, porque de repente ves muchas cosas que no estabas acostumbrado, empiezas a recibir mucha información. Entonces hay personas que pueden asustarse y hay personas que pueden experimentar este malestar a nivel de ansiedad, a lo mejor un poquito más de depresión, y es normal porque es una crisis curativa. Entonces, de nuevo, hay que entrar en paz. A nivel físico, cuando trabajo yo precisamente con energía, y tanto para mí como para los pacientes, cuando trabajo con meridianos en terapias, algunas personas justo en la terapia empiezan a llorar, se liberó una emoción. Por ejemplo, hago algún ajuste ocio y de repente empiezan a llorar. Es muy normal porque se liberó esa emoción que estaba atrapada en forma energética y de contractura. Entonces, son crisis curativas profundas. Después de tener un trabajo así, pues muchas personas me han dicho, ¿Sabes qué? Me dio mucha gripa, me sentí mal, o tuve mucha tos, o a lo mejor tuve dolor de cabeza por varios días, tuve diarrea, me dieron náuseas. Todo esto es un proceso curativo, ¿sí? A nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual. Pero cuando estás haciendo esto, recuerda que es para un bien mayor. Entonces, acompáñate de una persona que pueda decirte cómo pasar estas crisis curativas para que no regreses a donde saliste. Porque muchas personas dicen, no, prefiero mejor regresar a como estaba porque es pesado. Es un periodo corto que realmente vale la pena, ¿sí? Entonces, mi nombre es Marta Cabeza de Vaca. Si quieres más información o algo, contáctame por redes sociales. Les mando muchas bendiciones y a seguir creciendo y trascendiendo.